Hola, hola. Aquí ya regresé a presentarles la segunda transacción que aproveché en CVS. Como les dije, les comenté la oferta del Hoggies, el Percy y el Thai. Está en la promoción de gasta 30, te dan un CV de 10 dólares. En la segunda transacción volví a agarrar dos productos Hoggies a 2x20. En esta agarré dos productos Percy a $5.99. En esos cuatro productos me dio un total de $31.98. Para esa oferta, ocupe el cupón de 3 en 15 en pañales, $3 de la aplicación, un cupón manufacturero para Hoggies, un cupón de la aplicación de $2 para el Percy y uno del periódico que llegó este fin de semana. Me tocó pagar $21.98. Me regresaron $10. Al final me quedaron por $11.98 o $12, prácticamente $3 cada producto. Pero hay rebate para Hoggies en la aplicación de Ibora. También en esta oferta agarré los productos Dial. Está compra uno, llévate uno gratis. Cada uno está por $6.49. Para esos yo ocupé un cupón de la máquina roja de 4 en 10 en Dial. Un cupón manufacturero que llegó este fin de semana de $2. El producto que era gratis, $6.49. Al final los dos body wash me quedaron por $0.09. Después de cupones. También esta semana están regalando este parchecito. Mi manager me lo fue a buscar. Ah, este tiene un precio de $5.99 me parece. $5.59, perdón, $5.59, totalmente gratis. También agarré aquí el Pixixion Formula. Ya les expliqué la oferta. Está por $8.49. Vi el cupón de la semana pasada de $4. El de esta semana de $3. Me quedó por $1.49. En esta transacción también agarré ese producto de CeraVit de bebé. Ya que yo tenía ahí un cupón en la aplicación, pero no se me aplicó de cupón que había mandado a la aplicación. De $3.00. Y también tenía ahí uno de $4.00. Y hay un cupón manufacturero en la aplicación de $3.00. Pero nada más se me descontaron estos dos. Ese producto está por $10.79. El cupón de $4.00. Y el manufacturero de la aplicación me quedó por $3.79. Me hubiese quedado por $0.79. Si el cupón de $3.00 se me hubiese descontado. Pero no se me descontó. Aquí está el parche. Como les dije, está $5.59. Me quedó totalmente gratis. También agarré los wipes de la marca de Beauty 360. Están por $5.99. Tenía un cupón en la aplicación de $2.50. Me quedó por $2.49. Me gusta traer esos para limpiarme las manos en la tienda también. Al final, esta compra me quedó después de los $10.00 en extra bags que me regresaron. Aquí se las voy a enseñar que fue lo que compre para que vean. Mi recibito. No tenía lluvias de andar en la calle. Ya les comenté. Pero me fui porque los extra bags estaban vencidos. Ahí están los hoggies. El dial. El labial de Pixixian. Los wipes. El CeraVe. Y el parche. Esos son los cupones que se me descontaron. Ahí está el de 4 en 10.00 en Pixixian. 4 en CeraVe Baby. 3 en 15.00 en el Pixixian. 250 en los wipes. Ahí role. 10.00, 17.00, 21.00. 27 dólares en extra bags. Y 8 fueron 35 dólares en esta oferta con todo y impuestos. En esta me regresaron solamente 10 dólares. Al final esta oferta me quedaron por 21 dólares y 24 centavos. Dividido entre 10 productos me quedó como a 2 dólares. Pero eso fue porque la cremita no me pasaron el otro cupón. Porque también mi punto para mí era nada más rolarlos de extra bags. Así que no se me venzan. Como les dije, tengo todavía extra bags. Pero mi manager me dijo que llame yo a CVS para ver si los van a volver a dar. O para que ya ella me pueda ayudar a reponérmelos. Me voy a llamar a CVS para ver si me los dan. Ahorita yo lo que me enfoque fueron en los hoggies. Como les comenté, esos se los han encargado a mi esposo. Y no digo que soy doble cara. Yo mi trabajo es agarrar buenas ofertas. Yo hago mis ofertas. Ese es mi trabajo mío. A mí no me gusta depender de mi esposo. O pedirle dinero a mi esposo para lo que yo necesite. De mandarle dinero a mi mamá. O cualquier cosa que mis hermanos lleguen a necesitar. O mis hijos. A mí nunca me ha gustado depender de un hombre. Como siempre se los he dicho. No porque mi esposo no me provea lo que yo necesito. Sino que a mí no me gusta estarle pidiendo dinero. Decirle, ¿sabes que necesito dinero para mandarle a mi mamá? Porque él sabe. Y yo siempre se lo he dicho. Yo lo primero para mí. Siempre es mi madre. Primero tuve madre y hijos. Y ya después los demás. O yo no me gusta pedirle dinero a él. Para cuando mi mamá. Yo quiero mandarle dinero a mi mamá. A mí siempre me gusta estar al tanto de mi madre. No de que le mande yo a cada ocho días. Porque no es así. Yo le mando cuando yo puedo. Cuando a mí me sobra. Que no tenga yo que estar batallando acá. Aquí todo es. En este país todo es. Hay que pagar. Hay que pagar las cuentas. Nadie no las paga. Pero a mí no me gusta dependerse. Yo mi trabajo mío es. Cuponear. Siempre trato de agarrar las mejores ofertas. No todos tenemos los mismos cupones. Por eso yo siempre les digo. Ustedes tienen que combinar sus cupones. De la mejor manera. Que sus ofertas les queden bien. Tal vez lleguemos a tener a los mismos. Y si quieren copiar la compra es ok. Pero yo mi consejo siempre es. Traten de combinar sus cupones de la mejor manera. No a todos nos dan los mismos cupones. Mi trabajo mío es. Comprar mi periódico. Cuesta tres dólares cada periódico. Recortar mis cupones. Ordenarlos. Llegar a la tienda. Ver qué cupones me da la máquina roja. Yo no veo. Si tengo los mismos cupones de alguna otra. Que ha hecho ofertas. Y si lo vi. Trato de hacerla. Pero yo siempre. Mi foco. Mi cabeza está enfocada. En combinar los cupones. Que a mí me da la máquina roja. Las ofertas que a mí me convienen. Que me queden. Están baratas. ¿Por qué? Porque yo mi trabajo es. Por decir. Si este. Este. Perci me quedó. Ah. Por dos dólares. Yo lo vendo a tres dólares. Yo revendo los productos. Yo no les voy a decir. Que me los quedo ahí. Cuando mis sobrinos llegan a ir para México. Yo trato de aprovechar. Y mandarles las cajas. Yo lleno cajitas como estas. De productos. Para que mis sobrinos lleven para allá. Para mi familia. Pero si tengo los productos aquí en casa. Yo pongo mi. 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 Mi tiendita afuera. Como saben. Yo tengo una. Ah. Vendo joyería de. De fantasía también. Yo pongo mis. Mis cosas de joyería. Pongo productos. De lo que cuponeo. Y yo me gano mi dinero. Por mí misma. No que los venda yo. Al mismo precio de la tienda. Porque eso sí que no. Pero yo trato de. De sacarles. Y que si. Mi cupón fue de dos dólares. Pues entonces el persi. Yo lo doy a tres dólares. No es lo mismo. Que lo vayan a comprar a la tienda. A seis dólares. Los pañales. No es lo mismo. Yo los doy a cinco dólares. No es lo mismo. Que ustedes vayan. Y los compren a diez dólares. En la tienda. Ese es mi trabajo. Yo soy honesta. Con lo que les digo. No piensen. Que porque yo ando en las tiendas. Y que me gusta tener el montón. A mí en mi casa. No. Si yo sé de una familia. Que tiene necesidad. La ayudo. A mí no me pesa. Regalarle las cosas. A mí me gusta compartir. Lo que yo tengo. Porque a mí Diosito. Me bendice infinitamente. Porque me da la máquina roja. Me da unos cupones. Maravillosos. Y yo cuando yo digo. Ay ya no voy a componer la máquina. Como que me. Como que me llama. Porque me da buenísimos cupones. Porque a mí me gusta aprovechar las ofertas. Ahora que he estado enferma. Y no me siento bien. La verdad. No me siento como con ganas. Porque todavía mi cuerpo está débil. Todavía me siento. Como que mis defensas. No tienen ganas de estar ahí rompiéndose la cabeza. Pero a mí me gusta hacer eso. Ese es mi trabajo. Yo trato de ahorrar. Si aquí. Si Seivista tiene un rebatito. Si Checa afectivo. Tiene otro rebatito. Si alguna de mis aplicaciones tiene un rebate. Yo ahí voy juntando mi dinerito. Tengo mis cinco cuentas. Cinco tarjetas. Cinco cuentas. Todas registradas. Todas con las mismas aplicaciones. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Aprovechar las ofertas. Y de ahí voy juntando mi dinerito. Luego lo cambio. O lo mando al banco. O lo cambio por tarjetas de regalo. Cuando mis hijas quieren ir a la mola a pasear. Ese es mi trabajo. Yo no les voy a decir. Ay que ahí lo tengo en mi casa. Porque no. La verdad. Yo soy honesta. Les digo. Ese es mi trabajo. Mi manera de que yo a mí me gusta tener mi propio dinero. Cuando yo me pongo a hacer mi yardita. Mi esposo me ayuda. Me ayuda bastante. Él cocina. Él me ayuda a cargar cosas y todo. Él no me dice nada. Si no les digo que no me da dinero. A veces me dice. Si no tienes. Yo te doy. Para que le mandes a tu mamá. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Depender de mi marido. Para las cosas que yo quiero. O para lo que a mí se me antoja. Que yo me quiera. Yo comprar lo que a mí se me dé mi gana. A mí no me gusta estarle diciendo a él. Dame dinero. Aunque luego me chequea la cuenta del banco. El canijo. Pero luego me dice. Ah ya te gastaste el dinero. Pero es mi dinero. Y ya sabe que mi madre siempre va primero. Y también mis hijos saben. Que si mi madre necesita dinero. Yo le digo. Papis. No les voy a comprar esto para. Y ellos lo entienden. Ellos siempre me dicen. Mami. Primero es mi abuelita. Porque yo así los he enseñado. A mí mi madre ha trabajado. Trabajó bien duro. Bien duro. Para sacarnos adelante. Y yo soy la mujer que soy. Gracias a mi madre que me enseñó. Me enseñó a trabajar de todo. Hacer de todo. Para no depender del marido. Siempre mi mamá. Eso fue lo que me enseñó. Yo me gusta hacer buenas ofertas. Siempre trato lo más. Lo más que puedo yo. De combinar mis cupones. Mi manager en la tienda ya sabe. Cuando una compra me sale errónea. Yo voy y le explico. Porque siempre saco fotos antes de pagar de todas mis ofertas. De los cupones que yo les voy a presentar en la tienda. Y ya ella lo revisa. Ella ya sabe. Y esa es mi tienda de toda mi vida que yo he cuponeado ahí. Desde que yo hago cupones. Nunca he tenido problema con ella. Y Dios me la bendiga grandemente. Porque ahora que fui le dije. Mira. Se me vencieron los extra bucks. Ayer le digo. Me los puedes aceptar. Y me dice. Si tú no te preocupes. Y yo le digo. Es que yo he estado enferma. No he podido rolar mis extra bucks. Y cuando una oferta me sale. Que tengo que pagar mucho dinero. Como ahorita que pagué. Y me dice. Gloria. Vas a pagar 36 dólares. ¿Por qué? Porque ella ya sabe que mis ofertas. Casi yo nunca pago dinero de mi bolsa. O casi nunca rolo muchos extra bucks. Pero le digo. Es ok. Porque yo no me siento bien. Me voy a llevar los productos anyway. Porque. A que se me venzan los extra bucks. Ya me da pena venirte a decir. Que me los estés cambiando. Todavía tengo otros que se me vencen el día 15. Pero yo mañana me quedo a dormir. No he podido dormir estos dos días. Voy a descansar. Y voy a tratar de ir a comprar. Aunque no sean productos. Que necesite. Que me estén regresando algo. No quiero perder los extra bucks. Ya que me sienta yo bien bien. A 100%. Pues vuelvo a empezar. Como yo siempre les digo. Yo empiezo. Siempre trato de gastar 10 dólares. En mi bolsa solamente. 5 tarjetas. 50 dólares a la semana. Si de esos 50 dólares. No me los gasté todos. Todo ese cambiecito va. Para mi alcancía de fin de año. Para una semana antes de Black Friday. Contamos todo lo que mi esposo ahorró. Lo que yo ahorré. Y ese dinerito. Es para las crismas de mis hijos. Así es como yo hago. También tengo un plan de ahorro. De ir ahorrando cada semanita. De lo que nos dan. Porque mi esposo por lógico me da dinero. Me dice. Ten para tus cupones. Pero yo trato siempre de cambiar mis tarjetitas. De Fetch Reward. O de Servistán. O de Libota. Y el dinerito que él me da. Pues yo lo voy guardando. Y así es como yo ahorro. El punto mío siempre ha sido el ahorro. Por eso yo los invito. A que aprovechen este maravilloso país. Esas oportunidades que nos dan. De usar cupones. Y siempre hay que tratar de usar los cupones. Conforme a la póliza de los cupones. Para que así nuestras cajeras. Pues nos tengan afecto. Nos aprecien. Y no nos hagan pleito. Yo nunca he tenido problema con mis managers ahí. Lo único que sí con los cajeritos. Que luego los cambian. Se me van. Vienen otros. Y no a todos les caemos bien. Pero como ya hay. Ya saben. Yo siempre traigo mi cuadernito. Con lo que voy a dar. Mis ofertas y todo. Y mis fotos. Esa es mi forma de yo defenderme. Y las invito. Las invito a que traten. Si en su país pueden usar cupones. Investiguen. Y aprovechenlo. No es malo. Usar cupones. Y usar cupones. No es de gente pobre. Ay yo por qué voy a usar cupones. Bueno. Pues que Dios me los bendiga grandemente. Cuídenseme mucho. Bendiciones. Y esa es la gloria. La gloria. Que está aquí para ayudarlos. Yo siempre les digo. Si tienen alguna duda de algún cupón. Lo que yo les pueda ayudar. Ayudar. Ahí estoy. Mándenme mensajito. Lo que yo les pueda yo explicar. Lo hago de mil amores. A mí me gusta siempre estar de metiche. Ayudando a los demás. A que ahorren. Y ya me extrañaban en las CVS. Ahora me dijo mi manager. Han venido personitas que han preguntado por Gloria. Y Gloria no ha venido aquí. Porque saben que yo siempre estoy en esa tienda. Es en esa tienda. No hay un día que yo no esté. Yo estoy de lunes a jueves en esa tienda. Porque los viernes mi hija no tiene colegio. Y ya saben que yo viernes, sábado y domingo. Son los días de mi familia. De mis hijos. De disfrutarlos. Y hoy sentí bien bonito. Cuando me dijo mi manager Gloria. Ha habido personas que han preguntado por ti. Y yo dije. ¿Quién? Y son personitas. Señores de la tercera edad. Que luego me dicen. ¿Traes un cupón para esto? O yo les digo. Escanea tu tarjeta. A ver qué cupón te dio. ¿Qué necesitas? Tú no traes cupón. Yo te doy cupón. A mí me encanta compartir lo poquito que yo tengo. Y hoy de verdad que sentí bien bonito. Que la manager me haya dicho eso. De que han preguntado por mí. Eso es señal de que las personas me tienen aprecio. Y yo bendecida y agradecida con Dios. De que lo poquito que yo los puedo ayudar. Ellos lo valoran. A mí me da una enorme alegría. Me dio una enorme alegría. Porque aunque no me siento bien. Me dio gusto que preguntaran por mí. Y eso me motiva. Que me quiero componer. Para volver a seguir en mi tienda día a día. Aprovechando mis ofertas. Porque yo como saben. Tengo cinco tarjetas. Y usaba yo una tarjeta por día. O dos a la vez. Cuando tenía yo tiempo. Hacía dos transacciones. Como ahorita hice dos. Para así estar en la tienda. Y siempre paso de metiche ahí. Y a veces me dicen. Me decían. Ayúdame. Y si yo los ayudo. Pero a tal hora me tengo que ir. Porque tengo que ir a recoger a mi hija. Así me la pasaba yo en la tienda. Y miran que bonito es. Compartir lo que uno sabe. Lo poquito que uno sabe. Con los demás. Para que los demás lo aprovechen. Yo los invito a que no. Porque ustedes ya sepan. Y otra persona les pregunta. Compártanlos. Para todos. Para todos. Sale el sol. Para todos. Si no alcanzamos productos. Acuérdense que. Podemos pedir un ring check. Y luego aprovechar la oferta. Pero para todos sale el sol. No porque ustedes ya sepan. No compartan con los demás. Y también si tienen. Y saben de alguien que necesita. Pues compartanlos. Diosito los va a bendecir. Y se los digo yo. Por experiencia propia. Diosito a mí me bendice. Grandemente. Porque siempre me manda. Muy buenos cupones. Porque él sabe que yo. Dono mis productos. Hay una misión. A la que yo llevo productos. Y también cuando alguien necesita. Que luego mi vecino me dice. Hay alguien que necesita. Tú le puedes donar. Yo les dono. A mí no me importa. Que la gente no me lo agradezca. Porque yo sé que Dios me bendice. Así que los invito. A que hagan conciencia. Las que usan cupones. Y saben de alguien que necesita. Compártanlos sus cositas. Y Diosito los va a bendecir. Grandemente. Y ahorita contenta. Porque me traje esos productos. Y ya tengo los pañales. Que le encargaron a mi esposo. Y ya. Cumplo con las personitas. Que me tienen aprecio. Que me ayudan. Y que saben que yo. No soy carrera. Aquí lo vienen a agarrar. Más barato. Que en el flea market. Y ahora si los dejo. Porque ya me agité. Ya me cansé. See you later. Alegueiro. Abrazos de oso amoroso.